Hola, hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Michael Salcedo y hoy les estaré contando cómo conseguir empleo en Chile según mi experiencia. Si eres un inmigrante nuevo, posiblemente tienes tu visa de turista, también es posible conseguir empleo en esta ciudad. Así que así comienza el video de la semana. El día de hoy les estaré contando desde mi experiencia cómo conseguir trabajo en Santiago de Chile. Yo duré aproximadamente tres meses para poder conseguir trabajo, pero no siempre esta es la realidad de todas las personas que llegan. Tengo compañeros y conocidos que desde el primer día que llegan a la ciudad salen a buscar trabajo y tienen suerte de conseguir trabajo. Yo conseguí empleo, era de noche, trabajaba en un par, o lo que llamamos acá en Venezuela un bar de noche. Era garzón, o lo que llamamos allá en Venezuela era un barman o bartender. Las zonas donde puedes conseguir empleo sin papeles, aunque cada día es un poco más difícil, pero aún es posible conseguir empleo sin tener la documentación necesaria, los papeles en regla, es en el mercado central, que era en Santiago de Chile. También está en la estación central, también son muchos mercaderes que trabajan allí, muchos de ellos son también extranjeros, los cuales le dan empleo a las personas que no tienen papeles, pero no a todo el mundo, sino a los que ellos le ven la necesidad y la intención realmente de trabajar para mejorar su situación. Es el caso de un amigo que llegó, creo que fue un día domingo, salió el día lunes a buscar empleo, y ese mismo día lunes consiguió empleo, trabajaba con unos chinos en un restaurante de sushi, era ayudante de cocina, y igual ganaba, ya para ese tiempo, cuando él llegó, yo tenía mi visa y mis papeles en regla, y él ganaba un poco más, trabajando de manera ilegal, que trabajando legalmente. Esto no quiere decir que ustedes van a estar trabajando ilegal todo el tiempo, simplemente van a intentar trabajar de forma ilegal para poder costear sus gastos mientras salen sus papeles, porque cuando vayan a solicitar la segunda visa o la visa definitiva, siempre les van a pedir haber cotizado, y si trabajan de manera ilegal, su empleador no va a cotizar. Entonces, vean esto de trabajar ilegal, es como una manera de ahorrar dinero, o de obtener dinero de manera inmediata para costear sus gastos, mientras se establecen en China. Para conseguir trabajo así, yo lo que les recomiendo, que vayan a los restaurantes de los chinos, a los supermercados de los chinos, vayan a la estación central, que allí abundan muchos mercados de este tipo, también en el mercado central, también hay muchos chilenos que le brindan y le dan la oportunidad a los inmigrantes de trabajar y más a los inmigrantes venezolanos. Por eso hago este video para tratar de aconsejarlos y guiarlos. Al principio, para muchos se nos hace difícil, otros corren con más suerte y se les hace un poco más fácil, pero no es el fin del mundo, lo importante es tener constancia y perseverar en la búsqueda de empleo, porque sí es posible conseguir trabajo sin papeles. Para solicitar su permiso de trabajo, solo necesitan tener su pasaporte y un contrato de trabajo. Entonces, muchos dirán, pero si para sacar los papeles necesito un contrato de trabajo, pero no estoy trabajando y si no tengo un permiso de trabajo, ¿cómo me van a dar trabajo? Es allí el dilema. Y lamentablemente, así funciona en Chile. Para trabajar, te piden el permiso de trabajo en la mayoría de los trabajos, valga la redundancia, pero también para sacar el permiso de trabajo, te piden un contrato de trabajo por parte de tu empleador. Entonces, no hay que entrar en pánico, porque sí es posible. Yo conseguí un amigo, el cual me brindó la oportunidad de hacerme un contrato de trabajo y con este solicité mi permiso de trabajo o mi visa. Mi visa temporaria por un año, el cual incluye también automáticamente un permiso de trabajo. Para solicitar esto, solo necesitas tu pasaporte en regla, un contrato de trabajo y pagar los aranceles por la visa. Otro dato importante es que a la hora de solicitar sus papeles, no lo hagan directamente por la comuna de Santiago Centro, porque Chile es el epicentro de migración actual en Latinoamérica y están tardando demasiado los permisos de trabajo y las visas por la comuna de Santiago Centro. Por eso, lo que les recomiendo es que vayan directamente a alguna de las comunas aledañas, ya sea San Miguel, San Bernardo, Macul, La Pintana, pero no hagan su papeleo directamente en Santiago Centro, porque le va a tardar demasiado tiempo. Gracias a Dios solicité mi visa en una comuna, porque ya había leído en los foros y mi visa me la dieron al tercer mes. Al tercer mes de haberla solicitado, me dieron mi visa y automáticamente ya podía trabajar. Incluso cuando solicité la visa, te dan la opción de pedir un permiso de trabajo temporal mientras salen tus papeles y también es una buena opción. Así que por los papeles no es tema de preocupación, porque cuando estás acá y haces la solicitud, ya al haber hecho la solicitud, automáticamente estás legal en Chile, porque te dan un comprobante en migración que convalida tu estadía en la nación. Bueno, si es tu primera vez que sales del país y no tienes tus papeles en reglas y no tienes tu título legalizado, si tienes alguna profesión, tienes que sacarte el chip y desprogramarte, porque tú no vienes acá al principio a trabajar de lo que tú te hayas graduado o según tu profesión. Cuando uno llega a otro país, tiene que hacer cualquier tipo de trabajo, siempre y cuando esté dentro de los valores de uno como ser humano y que no sean deligrantes. Yo soy graduado en Derecho en Venezuela, aquí he trabajado de barman, de garzón, he sido pioneta, he trabajado en call center, he trabajado como gerente, asistente de tienda en KFC y mi último trabajo, que en el que estoy en la actualidad, vendo, trabajo en una compañía de telefonía celular, donde vendo equipos y planes telefónicos. entonces creo que eso es importante, traerlo ya claro, que cualquier trabajo que salga al principio, mientras te asientas en Chile, mientras logras regularizar tu situación con los papeles, una vivienda, un lugar donde vivir y tener para comer, creo que te vendría bien cualquier tipo de trabajo. entonces mi consejo para todas esas personas que están saliendo de Venezuela, de su país hacia otro país, lo principal es que lleven su pasaporte al día, que lleven, no sé, yo me vine por tierra, desde Venezuela acá y me traje fue mi pasaporte, el carne amarillo que te da sanidad con las vacunas de fiebre amarilla y todo eso, soy grado de abogado y no me traje ni título, ni constancia, nada de eso, pero para los que están pensando en sacar algún tipo de licencia de conducir y todo eso, siempre le va a venir bien, traerse sus papeles universitarios o del liceo legalizado, ya que creo que es uno de los requisitos que le piden, no estoy seguro de ello, pero es lo que he escuchado, para solicitar la licencia de conducir también. Aparte de los papeles que te traiga, tienes que tener muchas ganas de salir adelante y venir con la conciencia de que hay cosas que te saldrán bien y otras que no te saldrán del todo bien, pero hay que tener constancia, dedicación, mucha pasión por lo que se está haciendo y sobre todo mucha humildad. Cuando uno llega a otro país, lo importante es la humildad. Al principio, se hace un poco difícil deslastrarse de la cultura que uno trae, deslastrarse de las costumbres y hay como un choque de realidades porque estás entrando a un terreno desconocido. Nuevas personas, nuevas costumbres, nuevas culturas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de hablar y esto genera en uno como una resistencia, pero hay que tener mucha humildad para aceptar el cambio, para aceptar la situación siempre y cuando sean para bien. Así que, si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios de este video y yo con mucho gusto estaré respondiéndole. Este fue el video del día de hoy. Espero haber cubierto alguno de los puntos y algunas de las preguntas que ya me han hecho en videos anteriores. Así que, muchas ganas, mucho éxito y sobre todo, mucha constancia y humildad para emprender ese viaje. Para aceptar los cambios, nada, encomendarse a un poder superior. Este fue el video de la semana. Si te gustó, recuerda darle me gusta, compartir con tus amigos. En la descripción de este video estaré dejando mis otras redes sociales por si te interesa suscribirte. Así que, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!